Muy buenas noches, amada familia del Señor, que la paz y la bendición de nuestro Salvador, Rey y Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Para mí es de gran placer y gozo estar nuevamente en mi casa de oración, la casa de ustedes también, porque así la ha designado del Señor, casa de oración para todos los pueblos. Y como somos parte de su pueblo, entonces esta es nuestra casa donde venimos a depositar nuestras cargas y entonces recargarnos espiritualmente. Bendiciones para cada uno. Hay en la vida muchas cosas que están en servicio por un tiempo y resulta que de buenas de primera usted va y encuentra unas palabras, si es en español dice fuera de servicio, si es en inglés, out of order, ¿verdad? No out of service, sino lo usa más out of order, fuera de servicio. Así usted puede ver que en un edificio, en un lugar grande, ¿verdad? Hay un ascensor que tiene el letrero y dice fuera de servicio y hay que hacer hasta fila para poder usar el elevador que está en servicio. Así también hay trenes que salen de servicio, a veces estaciones enteras que están cerradas, cosas que salen de servicio por alguna razón. Así también una escritura, un libro que pudo haber tenido vigencia por un tiempo, puede estar en su contenido fuera de servicio porque aunque las letras estén ahí, no tiene relevancia para el momento y entonces, si aún teniendo las letras allí que se puedan leer, no tiene servicio, no tiene ningún tipo de beneficio. En esta noche vamos a estudiar brevemente el devocional titulado, la palabra de Dios está en servicio, está en vigencia la palabra de Dios. Querido Señor y amado Padre, te invitamos a que en estos minutos de meditación en tu palabra, la compañía de tu Espíritu Santo, el encargado de revelar las Escrituras, esté a nuestro lado y nos ayude Señor a encontrar bendiciones espirituales actualizadas para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir el libro de los hebreos, la carta a los hebreos, el capítulo 12. Hebreos 12, vayan conmigo allá. Hebreos 12, el libro de los hebreos está antes de Santiago, ¿verdad? Poquitico antes de Santiago, solamente un libro antes de Santiago y también está después de Filemón, ¿verdad? Después del libro de Filemón, hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Perdón, hebreos 4, hebreos 4, 12. Sí, hebreos 4, 12. Hebreos 4, 12. Pero vamos a leer desde el versículo 1. Dice allí, Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la palabra, la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar, dijo así, del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que algunos, falta que algunos entren en él. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo, Después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disiernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Al nosotros leer toda esa lectura desde el versículo 1, ustedes dirán, ¿y por qué hubo que leer, verdad, toda esta parte? Bueno, el asunto es que lo que fue la lectura bíblica que ustedes oyeron aquí, Hebreos 4.12, tiene un antes. Fíjese que dice, porque esa conjunción que hay allí indica que hay una razón para haber dicho que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, ¿cuál es el problema de que hay que leer todo esto? ¿Por qué el Señor le dice, a través del apóstol Pablo, que queda un reposo, que no caigan en semejante desobediencia? ¿Y que reposen, verdad, de su propia sobra, como Dios reposó de la suya? Bueno, el pueblo de Dios vivió todo un tiempo desde que entró a la tierra prometida y el reposo prácticamente nunca lo tuvo. Algunos dicen que entraron en el reposo. Pero ustedes ven que en el tiempo de los jueces se decía que, bueno, entonces vino el rey de los Amonita y apresó al pueblo de Israel y lo tuvo 40 años y vinieron los filisteos y lo tuvieron por tantos años y después que era liberado, decía, y hubo reposo por tantos años. Hubo tranquilidad. Pero la palabra de Dios aquí está más concentrada en el reposo espiritual. En el reposo espiritual que de hecho dice que no entraron porque no reposaron de sus obras y por la desobediencia. Entonces, la palabra de esta noche, Hebreo 4.12, nos dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra, ¿verdad?, hasta lo más profundo. Rompe los tuétanos, disierne las intenciones del corazón, llega hasta lo más profundo. La palabra de Dios tuvo la eficaz para que ellos entraran en obediencia, para que ellos reposaran, para que ellos dejaran atrás las obras y para que entraran en el reposo de nuestro Dios. Pero dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué es viva? Miren, al principio, en el libro de Génesis, dice, cuando el Señor creó los cielos y la tierra, ¿cómo lo creó? Lo creó, los cielos y la tierra fueron creados, ¿por qué? Por la palabra de Dios. De manera que la palabra de Dios es viva, es capaz de dar vida. Cuando se creó Adán y Eva, fue vida de Dios. Fíjense ustedes que Adán era todo un muñeco de arena, de tierra, de lodo, y hasta que Dios, hasta tanto Dios no le dio el soplo de vida, no hubo vida. De manera que la palabra de Dios es viva, porque hay vida en Él. Él es vida, Él es la vida, y en su palabra hay vida. Salmo 39, 9, porque Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿A través de qué? A través de su palabra. Eficaz. La palabra es eficaz. Cuando dice que la palabra es eficaz, es que tiene, tiene la, tiene el poder. La palabra tiene la adecuación para resolver cosas, para hacer cosas al instante. Ahora, lo tuvo en aquel entonces y lo tiene ahora también. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es actualizada. La palabra de Dios está en servicio. La palabra de Dios está en servicio. más cortante que toda espada de doble filo. Fíjense ustedes, una espada de un solo filo puede solamente cortar hacia un solo lado, pero una persona con una espada haciendo para allí y para acá corta de cualquier lado. La palabra de Dios corta en el principio del Antiguo Testamento, a la mitad del Antiguo Testamento, al principio del Nuevo Testamento, a la mitad del Nuevo Testamento, al final en el Apocalipsis. Si la palabra de Dios es cortante, cada palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante y corta a cualquier medida en cualquier lugar y a cualquier persona. Y cuando dice que penetra hasta lo más profundo, fíjense ustedes el término que usa, que rompe hasta los tuétanos. Los tuétanos, si alguien, quizás tenemos algún médico aquí, saben que los tuétanos son la parte blanquecina que cubren, que están por dentro de los huesos, dando a entender que la palabra de Dios es tan poderosa que hasta lo más profundo de nuestro ser, allí llega ella y es capaz de cortar, es capaz de cortar, pero dice además que disierne las intenciones del corazón, disierne las intenciones del corazón. Esa palabra disierne viene de la palabra griega críticos, críticos es que tiene la capacidad de discriminar, de discernir, ¿verdad? Para uno poder escoger entre lo que es lo correcto y lo que no es. Dios tiene esa capacidad, la palabra Él tiene esa capacidad de discriminar, de llegar hasta lo más profundo. Por alguna razón, como esa que estamos hablando, Ananías y Zafira que fueron a llevar una ofrenda y no la entregaron completa, el Señor pudo darse cuenta que no estaban haciendo lo correcto porque la palabra de Dios, el Señor, su Santo Espíritu son capaces de discernir las intenciones del corazón. Pero asimismo también cuando la viuda fue a llevar su ofrenda, el Señor pudo ver que lo poco, la poca moneda que ella fue a entregar, el Señor pudo discernir, la palabra disierne que eso poco que ella estaba dando era con intenciones claras y precisas, no igual que los demás que daban de lo que le sobraba, ella dio todo lo que tenía. intenciones del corazón son discernidas, era la que tenía Cornelio que sus oraciones había allí en Hechos 10, sus oraciones habían sido escuchadas, su limosna habían sido escuchada porque él la daba, si el Señor dice así es porque las intenciones de su corazón eran intenciones buenas, eran intenciones sinceras. la palabra de Dios tiene toda esa capacidad, tuvo la capacidad para que el pueblo de Israel pudiera tener la capacidad de dejar a lado sus malas obras, para que el pueblo de Israel abandonara la desobediencia, muchos entraron en el reposo, algunos entraron en el reposo, pero la palabra de Dios tuvo esa eficacia para que ellos fueran preparados y entrar en el verdadero reposo, pero que diríamos de hoy, tiene la palabra de Dios vigencia o no, tiene vigencia o no la tiene, la palabra de Dios es viva y eficaz hoy, es viva y eficaz para liberar de miedo, la palabra de Dios hoy es viva y eficaz para sanar de una enfermedad, la palabra de Dios hoy es viva y eficaz para librar del miedo y de las intenciones suicidas, de las intenciones de desánimo, fíjense como dice la palabra en Mateo 11, 28 vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar y aprended de mí y llevad mi yugo sobre vosotros dice versículo 29 y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga cuando el señor está hablando de reposo de descanso está hablando de el descanso espiritual y cuando dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga fíjense que el yugo es un se puede ver la palabra yugo como una palabra fuerte diría yo no como si fuera algo de prisión de de tener una persona atrapada pero aquí el yugo es un instrumento de servicio porque imagínense ustedes la imagen de dos bueyes dos bueyes que se eligen más o menos de un tamaño equilibrado y se le pone un yugo para que la carga la lleven ligera los dos y uno no trabaja más que el otro uno es mayor uno es más joven pero más o menos son del mismo tamaño las enseñanzas de Jesús que son su palabra son ligeras porque de eso es que se está hablando allí de la enseñanza de la palabra no es del descanso del sábado específicamente son de las enseñanzas de Jesús que son como un yugo un instrumento de servicio que vienen a alivianar de las cargas espirituales la palabra de Dios hoy tiene eficacia para librar de esas cargas si entre nosotros hay alguien que está en desobediencia la palabra de Dios tiene hoy la vigencia la palabra de Dios tiene hoy está en servicio para que esa desobediencia ese insistir en el mismo pecado sea abandonado la palabra del Señor tiene hoy la vigencia la palabra de Dios está hoy en servicio para que esas obras que tú te piensas que están bien esas malas obras sean abandonadas la palabra de Dios hoy está en servicio está en vigencia para que cualquier preciosa alma que vino aquí en esta noche que está agobiada que ya no encuentra que hacer para pagar la renta y eso lo tiene le tiene la mente destruida para que una joven para que una señorita para que una dama entrada en edad que ya no encuentra que hacer con su hermanito o con su hijo o con su esposo o con su esposa vea en esta noche que la palabra de Dios hoy está en servicio está en vigencia está actualizada para traer paz para extirpar el agobiamiento el agobiamiento el cansancio espiritual si hoy se midiera el cansancio espiritual el agotamiento mental si se midiera hoy por vamos a decir por una medida como se mide la electricidad por voltaje ese voltaje estuviera alto bien alto en miles y miles de amperes de voltaje verdad un amperaje altísimo porque la mente no para de trabajar de maquinar y en el tiempo de Jesús el problema que tenía la persona era que tenía la carga de las enseñanzas de los fariseos que ellos decían y decían pero nada hacían pero Jesús sus enseñanzas que son ligeras la palabra de Dios que es viva y eficaz la palabra de Dios que es que está vigente la palabra de Dios que está en servicio tiene la capacidad hoy la palabra de Dios tiene hoy la capacidad para liberar la palabra de Dios hoy tiene la capacidad para traer paz verdadera a nuestros corazones miren como lo dice otra vez porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón de manera que si hoy si hoy hay desobediencia si hoy la persona andamos con nuestras propias obras y olvidándonos de que en Dios hay que descansar para que nosotros reposemos en sus obras si hoy no hay verdadero descanso aún guardando el sábado el descanso no está porque el sábado se puede recibir a las ocho y veinticinco ocho treinta y cinco de la noche pero si la paz del Señor si la tranquilidad de su palabra no ha penetrado en nuestras mentes si no ha ido a lo profundo de nuestro tuétano si no ha llegado hasta el fondo del alma este el sábado se podríamos cantar hoy al fin llegó hoy es sábado hoy adoración hoy es día del Señor se puede cantar todo eso hoy es sábado glorioso los invito a descansar que tranquilo es el reposo tras el largo trabajar podemos cantar eso insistentemente y abrazarnos y decirnos feliz sábado pero si no hay si si la palabra del Señor que es viva y eficaz que está vigente hoy que está actualizada que está como estos programas como se dice cuando está un programa en vivo en youtube como que se dice online pero otra palabra l i v como que se dice live la palabra de Dios está así está live está constante está presente hoy está viva la palabra de Dios está en servicio hay libros que han pasado han pasado de servicio aunque las letras estén pero la palabra de Dios oiga como dice Isaías 48 se seca la hierba y se marchita la flor más la palabra del Señor Dios nuestro permanece para siempre alabado sea el nombre de nuestro Dios así que si en esta noche alguien ha venido agobiado porque ha querido obedecer a Dios y resulta que ha comprendido como dice la canción que su esfuerzo como humano son no son suficientes para hacer su voluntad si tú has venido en esta noche verdad consciente de que tiene años y años tratando de por tus obras obedecer a Dios hoy es el día para que tú aceptes de que la palabra de Dios está vigente y de que el problema no está realmente en ti sino en lo que tú está creyendo en tu mente debe de darle paso en tu mente a que la palabra de Dios está viva y dejar que ella corte de una manera ágil que blanda de lado y penetre hasta lo último y corte corte la maldad porque la palabra de Dios es la que la va a cortar pero nosotros debemos de tener fe en esa palabra no como a ellos que no les aprovechó aunque tenían la palabra debemos de ejercer fe en su palabra si hoy alguien ha venido aquí y resulta que no logras reposar si resulta que dan todavía la una de la mañana y hay que estar bebiendo pastillas para dormir y eso es vuelta y vuelta en esta cama como si usted tuviera complejo de trompo de alguna maquinita de esa de jugar vuelta y vuelta en la cama hoy es el día hoy es el día de la buena noticia hoy es el día de la salvación hoy es el día para aceptar que la palabra de Dios está vigente el decir que la palabra de Dios está vigente no es andar con la Biblia no es traerle un bultito es comer su contenido oiga como lo dice Jesús San Juan 6 51 vayan conmigo San Juan 6 51 dice allí la palabra de Dios yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiera de este pan vivirá para siempre y el pan que yo le daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo Jesús es la palabra en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada lo que hay fue hecho San Juan 1 1 manera que lo que hemos dicho en esta noche es que el título del tema que la palabra de Dios está en servicio la palabra de Dios sigue en servicio está vigente y tres cosas de las que sufrió el pueblo de Israel por no ejercer fe en la palabra se mantuvieron en semejante desobediencia que dicen los versículos anteriores número uno número dos que ellos no lograron dejar a un lado su propia sobra y número tres que ellos no lograron la mayoría no lograron entrar en el reposo de Dios por eso hoy la palabra nuevamente nos dice el desafío se lanza fíjese que no dice que la palabra de Dios era viva y eficaz no dice que quedaba un reposo para el pueblo de Dios lo que dice queda un reposo para el pueblo de Dios de manera que esto está vigente hoy esto es para hoy así que hoy miércoles 28 miércoles 28 del mes de julio 7.35 de la noche 8.35 la palabra de Dios hoy está vigente la palabra de Dios hoy está en servicio y ofrece y ofrece hoy para el que la acepte y la crea por fe dejar a un lado la desobediencia dejar atrás las obras propias esas obras que nosotros creemos que son la última cosa son las obras de Dios en nosotros las que van a hacer el trabajo y queda un reposo para el pueblo de Dios cual reposo el reposo espiritual el abandonar los sotanajes altos el voltaje altísimo de la mente acabando por allá arriba con unas preocupaciones inmensas hoy yo te invito a que acepte un llamado para que tú aceptes la vigencia de la palabra de Dios si tú crees en esta noche que la palabra de Dios hoy está actualizada es viva y está vigente ponte de pie conmigo para que tengamos una palabra de oración porque hoy es un día de bendición hoy es un día de buena noticia hoy es un día de salvación y de aquí nadie absolutamente nadie debe ir a su casa con inseguridades de abandonar la desobediencia inseguridad de dejar atrás la mala sobra inseguridades en entrar en el descanso así que vamos a orar amado y eterno Dios en esta noche queremos agradecerte porque tu palabra está en servicio te agradecemos señor porque tu palabra es viva es eficaz es adecuada para salvar es adecuada para sanar pero es adecuada señor para partir en dos la desobediencia y que entre la obediencia por la fe en la palabra del señor la palabra del señor está en servicio para nosotros dejar atrás para dejar a un lado nuestras obras y dejar que entre que abrirle paso a las obras de Dios en nuestros corazones gracias señor porque tu palabra hoy está vigente para ayudarnos a entrar en el verdadero reposo y es permitir que la palabra de Cristo su yugo sus enseñanzas la eficacia de su palabra de él que es el verbo de vida entre a nosotros y blanda de una manera ágil y certera en nuestros en nuestras mentes y rompa los tuétanos oh señor y entonces haya paz y verdaderos reposos y descanso para nuestras almas gracias señor por ofrecernos ese precioso llamado de amor muchas gracias por estar con nosotros en esta casa de oración y ahora padre amado al partir a nuestros hogares pedimos oh señor que dios nos bendiga y nos guarde que haga resplandecer sus rostros sobre nosotros que dios alce a nosotros sus rostros y ponga en nuestras vidas su paz amén bendiciones amada familia dios me le bendiga vayan en paz a sus hogares tengan una feliz noche y tengan un reposo espiritual completo en cristo jesús bendiciones bienvenido bienvenido gracias